sucesos imprevistos pasajero desconcierto la escena cambia ve de una estancia hermosa clara humilde alegre cómoda y de un aseo sorprendente fina estera de junco cubre el piso y las blancas paredes se adornan con hermosas estampas de santos y algunas esculturas de dudoso valor artístico la antigua caoba de los muebles brilla lustrada por los frotamientos del sábado y el altar donde una pomposa virgen de azul y plata vestida recibe doméstico culto se cubre de mil graciosas chucherías mitad sacras mitad profanas hay además cuadritos de mostacilla pilas de agua bendita una relojera con agnus dei una rizada palma de domingo de ramos y no pocos floreros de inodoras flores de trapo enorme estante de roble contiene una rica y escogida biblioteca y allí está horacio el epicurio y sibarita junto con el tierno virgilio en cuyos versos se ve palpitar y derretirse el corazón de la inflamada dido ovidio el narigudo tan sublime como obsceno y adulador junto con marcial el tunante lenguaraz y conceptista tibulo el apasionado con cicerón el grande el severo tito libio con el terrible tácito verdugo de los césares lucrecio el panteísta juvenal que con la pluma desollaba clauto el que imaginó las mejores comedias de la antigüedad dando vueltas a la rueda de un molino séneca el filósofo de quien se dijo que el mejor acto de su vida fue su muerte quintiliano el retórico salustio el pícaro que también habla de la virtud ambos plinios suetonio y barrón en una palabra todas las letras latinas desde que balbucieron su primera palabra con libio andrónico hasta que exhalaron su postrer suspiro con rutilio pero haciendo esta inútil aunque rápida enumeración no hemos observado que dos mujeres han entrado en el cuarto es muy temprano pero norbajosa se madruga mucho los pajaritos cantan que se las pelan en sus jaulas tocan a misa las campanas de las iglesias y hacen sonar sus alegres esquilas las cabras que van a dejarse ordeñar a las puertas de las casas las dos señoras que vemos en la habitación descrita vienen de oír su misa visten de negro y cada cual trae en la mano derecha su librito de devoción y el rosario envuelto en los dedos tu tío no puede tardar ya dijo una de ellas le dejamos empezando la misa pero él despacha pronto y a estas horas estará en la sacristía quitándose la casulla yo me hubiera quedado a oírle la misa pero hoy es día de mucha fatiga para mí yo no he oído y más que la del señor magistral dijo la otra la del señor magistral que las dicen un suspiro y aún creo que no me ha sido de provecho porque estaba muy preocupada sin poder apartar el entendimiento de estas cosas terribles que nos pasan cómo ha de ser es preciso tener paciencia veremos lo que nos aconseja tu tío ay exclamó la segunda exhalando un hondo suspiro yo tengo la sangre abrasada dios nos amparará pensar que una persona como usted una señora como usted se ve amenazada por un y él sigue en sus trece anoche señora doña perfecta conforme usted me lo mandó volví a la posada de la viuda del cuzco y he pedido nuevos informes el don pepito y el brigadier batalla están siempre juntos conferenciando ay jesús dios y señor mío conferenciando sobre sus infernales planes y despachando botellas de vino son dos perdidos dos borrachos sin duda discuten alguna maldad muy grande como me intereso tanto por usted anoche estando yo en la posada vi salir al don pepito y le seguí y adónde fue al casino sí señora al casino repuso la otra turbándose ligeramente después volvió a su casa ay cuánto me reprendió mi tío por haber estado hasta muy tarde ocupada en este espionaje pero no lo puedo remediar jesús divino ampárame no lo puedo remediar y mirando a una persona como usted en trances tan peligrosos me vuelvo loca nada nada señora estoy viendo que a lo mejor esos tunantes asaltan la casa y nos llevan a rosarito doña perfecta pues era ella fijando la vista en el suelo meditó largo rato estaba pálida y ceñuda pues no veo el modo de impedirlo indicó al fin yo sí lo veo dijo vivamente la otra que era la sobrina del penitenciario y madre de jacinto veo un medio muy sencillo el que ha manifestado usted y no le gusta oh señora mía usted es demasiado buena en ocasiones como esta conviene ser un poco menos perfecta dejar a un ladito los escrúpulos pues qué se va a ofender dios por eso maría remedios dijo la señora con altanería no digas desatinos desatinos usted con sus sabidurías no podrá ponerle las peras al cuarto al sobrinejo qué cosa más sencilla que la que yo propongo puesto que ahora no hay justicia que nos ampare hagamos nosotros la gran justiciada no hay en casa de usted hombres que sirvan para cualquier cosa pues llamarles y decirles mira caballuco paso largo o quien sea esta noche te tapujas bien de modo que no seas conocido llevas contigo a un amiguito de confianza y te pones detrás de la esquina de la calle de la santa fad aguardáis un rato y cuando don josé rey pase por la calle de la tripería para ir al casino porque de seguro irá al casino entendéis bien cuando pase le salís al encuentro de repente y le dais un susto maría remedios no seas tonta indicó con magistral dignidad la señora nada más que un susto señora atienda usted bien a lo que digo un susto pues qué había yo de aconsejar un crimen jesús padre y redentor mío sólo la idea me llena de horror y parece que veo señales de sangre y fuego delante de mis ojos nada de eso señora mía un susto y nada más que un susto por lo cual comprenda ese vergante que estamos bien defendidas él va sólo al casino señora enteramente sólo y allí se junta con sus amigotes los del sable y morriocete figúrese usted que recibe el susto y que además le quedan algunos huesos quebrantados sin nada de heridas graves se entiende pues en tal caso o sea cobarda y huye de orbajosa o se tiene que meter en la cama por quince días eso sí hay que recomendarles que el susto sea bueno nada de matar cuidadito con eso pero sentar bien la mano maría remedios dijo doña perfecta con altanería tú eres incapaz de una idea elevada de una resolución grande y salvadora eso que me aconsejas es una indignidad cobarde bueno pues me callo ay de mí qué tonta soy refunfuñó con humildad la sobrina del penitenciario me guardaré mis tonterías para consolarla usted después que haya perdido a su hija mi hija perder a mi hija exclamó la señora con súbito arrebato de ira sólo irlo me vuelve loca no no me la quitarán si rosario no aborrece a ese perdido como yo deseo le aborrecerá de algo sirve la autoridad de una madre le arrancaremos su pasión mejor dicho su capricho como se arranca una hierba tierna que aún no ha tenido tiempo de echar raíces no esto no puede ser remedios pase lo que pase no será no le valen a ese loco ni los medios más infames antes que ver la esposa de mi sobrino acepto cuánto de malo pueda pasarle incluso la muerte antes muerta antes enterrada y hecha alimento de gusanos afirmó remedios cruzando las manos como quien dice una plegaria que verla en poder de ay señora no se ofenda usted si le digo una cosa y es que sería gran debilidad ceder porque rosario haya tenido algunas entrevistas secretas con ese atrevido el caso de antianoche según lo contó mi tío me parece una treta infame de don José para conseguir su objeto por medio del escándalo muchos hacen esto ay Jesús divino no sé cómo hay quien le mire la cara a un hombre no siendo sacerdote calla calla dijo doña perfecta con vehemencia no me nombres lo de antianoche qué horrible suceso no haría remedios comprendo que la ira puede perder un alma para siempre yo me abrazo desdichado de mí ver estas cosas y no ser hombre pero si he de decir la verdad sobre lo de antianoche aún tengo mis dudas librada jura y perjura que fue pinzón el que entró mi hija niega todo mi hija nunca ha mentido yo insisto en mi sospecha creo que pinzón es un bribón encubridor pero nada más volvemos a lo de siempre aquel autor de todos los males es el dichoso matemático ay no me engañó el corazón cuando le vi por primera vez pues señora mía resignese usted a presenciar algo más terrible todavía si no se decide a llamar a caballuco y decirle caballuco espero que vuelta lo mismo pero tú eres simple oh si soy yo muy simplota lo conozco pero si no alcanzo más qué puedo hacer digo lo que se me ocurre sin sabidurías lo que tú imaginas esa vulgaridad tonta de la paliza y del susto se le ocurre a cualquiera tú no tienes dos dedos de frente remedios y cuando quieras resolver un problema grave sales con tales patochadas yo imagino un recurso más digno de personas nobles y bien nacidas oh palear qué estupidez además no quiero que mi sobrino reciba un rasguño por orden mía eso de ninguna manera dios le enviará su castigo por cualquiera de los admirables caminos que él sabe elegir sólo nos corresponde trabajar porque los designios de dios no hay en obstáculo maría remedios es preciso en estos asuntos ir directamente a las causas de las cosas pero tú no entiendes de causas tú no ves más que pequeñeces será así dijo humildemente la sobrina del cura ay para qué me hará dios tan necia que nada de estas sublimidades entiendo es preciso ir al fondo al fondo remedios tampoco entiendes ahora tampoco mi sobrino no es mi sobrino mujer es la blasfemia el sacrilegio el ateísmo la demagogia sabes lo que es la demagogia algo de esa gente que quemó a parís con petróleo y los que aquí derriban las iglesias y fusilan las imágenes hasta ahí vamos bien pues mi sobrino es todo eso si él estuviera solo en orbajosa pero no hija mía mi sobrino por una serie de fatalidades que son otras tantas pruebas de los males pasajeros que a veces permite dios para nuestro castigo equivale a un ejército equivale a la autoridad del gobierno equivale al alcalde equivale al juez mi sobrino no es mi sobrino es la nación oficial remedios es esa segunda nación compuesta de los perdidos que gobiernan en madrid y que se ha hecho dueña de la fuerza material de esa nación aparente porque la real es la que calla paga y sufre de esa nación ficticia que firma al pie de los decretos y pronuncia discursos y hace una farsa de gobierno y una farsa de autoridad y una farsa de todo eso soy mi sobrino es preciso que te acostumbres a ver lo interno de las cosas mi sobrino es el gobierno el brigadier el alcalde nuevo el juez nuevo porque todos le favorecen a causa de la unanimidad de sus ideas porque son uña y carne lobos de la misma manada entiéndelo bien hay que defenderse de todos ellos porque todos son uno y uno es todos hay que atacarles en común y no con palizas al volver de una esquina sino como atacaban nuestros abuelos a los moros a los moros remedios hija mía comprende bien esto abre tu entendimiento y deja entrar en él una idea que no sea vulgar remóntate piensa en alto remedios la sobrina de don inocencio estaba atónita ante tanta grandeza abrió la boca para decir sin duda algo en consonancia con tan maravilloso pensamiento pero sólo exhaló un suspiro como a los moros repitió doña perfecta es cuestión de moros y cristianos y creías tú que con asustar a mi sobrino se concluía todo qué necia eres no ves que le apoyan sus amigos no ves que estamos a merced de esa canalla no ves que cualquier tenientejo es capaz de pegar fuego a mi casa si se le antoja pero tú no alcanzas esto no comprendes que es necesario ir al fondo no comprendes la inmensa grandeza la terrible extensión de mi enemigo que no es un hombre sino una secta no comprendes que mi sobrino tal como está hoy enfrente de mí no es un hombre sino una plaga contra ella querida remedios tendremos aquí un batallón de dios que aniquile la infernal milicia de madrid te digo que esto va a ser grande y glorioso si al fin fuera pero tú lo dudas hoy hemos de ver aquí cosas terribles dijo con gran impaciencia la señora hoy hoy qué hora es las siete tan tarde y no ocurre nada quizá sepa algo mi tío que está aquí ya le siento subir la escalera gracias a dios dijo doña perfecta levantándose para salir al encuentro del penitenciario él nos dirá algo bueno don inocencio entró apresuradamente en la pieza su demudado rostro indicaba que aquella alma consagrada a la piedad y a los estudios latinos no estaba tan tranquila como de ordinario malas noticias dijo poniendo sobre una silla el sombrero y desatando los cordones del manteo doña perfecta palideció están prendiendo gente añadió don inocencio bajando la voz cual si debajo de cada silla estuviera un soldado sospechan sin duda que los de aquí no les aguantarían sus pesadas bromas prosiguió el cura y han ido de casa en casa echando mano a todos los que tenían fama de valientes la señora se arrojó en un sillón y apretó fuertemente los dedos contra la madera de los brazos del mueble falta que se hayan dejado prender indicó remedios muchos de ellos pero muchos dijo don inocencio con adimanes encomiásticos dirigiéndose a la señora han tenido tiempo de huir y se han ido con armas y caballos a villa horrenda y ramos en la catedral me dijeron que es el que buscan con más empeño oh dios mío prender así a unos infelices que nada han hecho todavía vamos no sé cómo los buenos españoles tienen paciencia señora mía doña perfecta refiriendo esto de las prisiones me ha olvidado decir a usted que debe marcharse a su casa al momento sí al momento registrarán mi casa esos bandidos quizás señora estamos en un día nefasto dijo don inocencio con solemne y conmovido acento dios y apiade de nosotros en mi casa tengo media docena de hombres muy bien armados repuso la señora vivamente alterada qué iniquidad serán capaces de querer llevárselos también de seguro el señor pinzón no se habrá descuidado en denunciarlos señora repito que estamos en un día nefasto pero dios amparará la inocencia me voy me voy no deje usted de pasar por allá señora en cuanto despache la clase me figuro que con la alarma que hay en el pueblo todos los chicos harán novillos hoy pero haya o no clase iré después por allá no quiero que usted salga sola señora andan por las calles esos zánganos de soldados con unos humos jacinto jacinto no es preciso me marcharé sola que vaya jacinto dijo la madre de éste ya debe de estar levantado sintiéndose los precipitados pasos del doctorcillo que bajaba a toda prisa la escalera del piso alto venía con el rostro encendido fatigado el aliento qué hay le preguntó su tío en casa de las droyas dijo el jovenzuelo en casa de esas pues acaba de una vez está caballuco allá arriba en casa de las droyas sí señor me ha hablado desde el terrado y me ha dicho que está temiendo le vayan a coger allí oh qué bestia ese majadero va a dejarse prender exclamó doña perfecta hiriendo el suelo con el inquieto pie quiere bajar aquí que le escondamos en casa aquí canónigo y sobrina se miraron que baje que baje dijo doña perfecta con vehemente frase aquí repitió don inocencio poniendo cara de mal humor aquí contestó la señora imperiosamente no conozco casa donde pueda estar más seguro puede saltar fácilmente por la ventana de mi cuarto dijo jacinto pues si es indispensable maría remedios dijo la señora si nos cogen a este hombre todo se ha perdido tonta y simple soy repuso la sobrina del canónico poniéndose la mano en el pecho y ahogando el suspiro que sin duda iba a salir al público pero no cogerán a ese hombre la señora salió rápidamente y poco después el centauro se arrellanaba en la butaca donde el señor don inocencio solía sentarse a escribir sus sermones no sabemos cómo llegó a oídos del brigadier batalla pero es indudable que este diligente militar tenía noticia de que los orbajosenses habían variado de intenciones y en la mañana de aquel día dispuso la prisión de los que nuestro rico lenguaje insurreccional solemos llamar caracterizados salvose por milagro el gran caballuco refugiándose en casa de las troyas pero no creyéndose allí seguro bajó como se ha visto a la santa y no sospechosa mansión del buen canónico por la noche la tropa establecida en diversos puntos del pueblo ejercía la mayor vigilancia con los que entraban y salían pero ramos logró evadirse burlando o quizás sin burlar las precauciones militares esto acabó de encender los ánimos y multitud de gente se conjuraba en los caseríos cercanos a villorrenda juntándose de noche para dispersarse de día y preparar así el arduo negocio de su levantamiento ramos recorrió las cercanías allegando gente y armas y como las columnas volantes andaban tras los aceros en tierra de villajuan de nahara nuestro héroe caballeresco adelantó mucho en poco tiempo por las noches arriesgábase con audacia suma entrar en orbajosa valiéndose de medios de astucia o tal vez de sobornos su popularidad y la protección que recibía dentro del pueblo servíanle hasta cierto punto de salvaguardia y no será aventurado decir que la tropa no desplegaba ante aquel osado campeón el mismo rigor que ante los hombres insignificantes de la localidad en españa y principalmente en tiempos de guerras que son siempre aquí desmoralizadoras suelen verse esas condescendencias infames con los grandes mientras se persigue sin piedad a los pequeñuelos valido pues de su audacia del soborno o no sabemos de qué caballuco entraba en orbajosa reclutaba más gente reunía armas y acopiaba dinero para mayor seguridad de su persona o para cubrir el expediente no ponía los pies en su casa y apenas entraba en la de doña perfecta para tratar de asuntos importantes y solía cenar en casa de este o del otro amigo prefiriendo siempre el respetado domicilio de algún sacerdote y principalmente el de don inocencio donde recibir asilo en la mañana funesta de las prisiones en tanto batalla había telegrafiado al gobierno diciéndole que descubierta una conspiración facciosa estaban presos sus autores y los pocos que lograban escapar andaban dispersos y fugitivos activamente perseguidos por nuestras columnas